Por congelado, sabe como a vidrio. Primero elige un sabor, Fredo. ¡El sabor que tú quieras! Solo dile a este buen hombre cuál quieres. ¡Es que hay tantos! Oiga, ¿de qué sabor es aquel café? De chocolate. Me gusta el chocolate, sí. Oiga, ¿y de qué sabor es el verde? De menta. Me gusta la menta, 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 menta. Oiga, ¿y de qué sabor es aquel café? De chocolate. Me gusta el chocolate. Oiga, ¿y de qué sabor es el verde? Mira, el verde es de menta y el café de chocolate, ¿entiendes? ¡Sí! Oiga, ¿y de qué sabor es él? Dele de los dos sabores. ¿Los quiere con alguna cubierta, señor? ¿De qué sabor? Dele de todas. ¿De qué sabor es el verde? ¿De qué sabor es el verde? No. ¡Nom, nom, nom! ¡Nom, nom, nom! ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Nom, nom, nom!